Al recordar tu cariño Compuse yo esta canción Guillermina de mi vida Te llevo en mi corazón Recuerdo aquellos momentos Cuando estabas junto a mi Que llorando me decías No podré vivir sin ti Guillermina de mi vida Te llevo en mi corazón No me sonrí las caricias Nunca olvidaré mi amor Guillermina de mi vida Te llevo en mi corazón No me sonrí las caricias Nunca olvidaré mi amor Miguel y el vino Te recuerdo siempre Aquellos momentos Que pasaste junto a mi Aquellos momentos No se borran de mi mente Y aunque pase el tiempo No me olvidaré de ti Y Guillermina Te recuerdo siempre Aquellos momentos Que pasaste junto a mi Aquellos momentos No se borran de mi mente Y aunque pase el tiempo No me olvidaré de ti Recuerdo horas Y que pasaste junto a mi Y que pasaste junto a mi En el fondo Recuerdo de aquella tarde que nos miramos los dos Allá por la plaza grande nos juramos siempre amor Lo nuestro no pudo ser, casi lo quiso Dios Era por mi mala suerte, por lo pobre que soy yo Y termina de mi vida, yo nunca te olvidaré Los besos y las caricias a la tumba llevaré Y termina de mi vida, yo nunca te olvidaré Los besos y las caricias a la tumba llevaré Mi Guillermina te recuerdo siempre Aquellos momentos que pasaste junto a mí Aquellos momentos no se borran de mi mente Aquellos momentos no se borran de mi mente Y termina de mi vida, yo nunca te olvidaré Mi Guillermina te recuerdo nunca te olvidaré Gracias por ver el video.